El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 14 de abril, recordaremos la vida de Santa Liduvina, patrón, protectora y cuidadora de los enfermos crónicos. Esta santa es patrona de los enfermos crónicos, que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declarar la santa, dice que ella fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Nació en Holanda. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el deselador o cuidandero de fincas. Su familia era sumamente piadosa y a la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a la gente necesitada. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad la invitó a patinar sobre el hielo y en pleno descenso por la montaña, uno de sus compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera y sin darse cuenta de que Liduvina bajaba por ese mismo camino, arremetió violentamente contra ella, dejándola en el hielo, medio muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya de este golpe, nunca más se iba a reponer. La joven empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día. Continuos vómitos, aquecas, fiebres, intermitentes, dolores por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que le hiciera, lo único que lograrían sería empobrecer más a aquella familia. Liduvina se desesperaba allí inmóvil, en esa cama, y cuando oía a sus compañeros correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios, que nombraran de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el Padre Hipó, este virtuoso sacerdote, lo primero que hizo fue recordarle que Dios al árbol que más quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, los hace sufrir más. Y luego colocó enfrente de la cama de la enferma un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él, y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. La joven al principio se negaba a seguir el consejo del sacerdote, y no miraba casi nunca el crucifijo. Lloraba, se sentía muy infeliz, pero de pronto empezó a mirar a Cristo y a meditar en sus heridas, en sus angustias y dolores, y a meditar la santa pasión, y este recuerdo de los sufrimientos le produjo un cambio total en su modo de sufrir y de pensar. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga fue destrozando la piel, perdió la vista de un ojo, y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Completamente paralizada, solamente podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno, de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un acceso doloroso, y la más aguda neuritis, o inflamación de los nervios, le producía dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver. Cuenta las antiguas crónicas, que recién paralizada, una noche soñó la hiduvina que nuestro Señor le proponía este negocio. Para pago de tus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tuyida en una cama o 38 horas en el purgatorio? Y que ella respondió, prefiero 38 horas en el purgatorio. Y sintió que moría, que iba al purgatorio y empezaba a sufrir. En 1421, a los 12 años, antes de su muerte, las autoridades civiles de su pueblo publicaron un documento que decía Certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos siete años la hiduvina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente, vive únicamente de la sagrada comunión. Dicen que los que escribieron su biografía, después de cada éxtasis, afirmaban más y más su vocación de salvar las almas por medio de los sufrimientos ofrecidos a Dios, y que al finalizar cada una de estas visiones aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía a Dios todo su sufrimiento. En los últimos siete meses, Santa Liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. El 14 de abril de 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las tres de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Santa Liduvina, alcanza a los de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos, como pago de nuestros pecados, para conseguir la conversión y la salvación de muchos pecadores.